¿22 dólares? Ellos deberían de haber ido a mi restaurante, porque ahora tengo dos breakfast croissants por solo $3.50. Los dos tienen un huevo fresco y queso derretido en un suave croissant con mantequilla. Prueba el Supreme con tocino y jamón o el de salchicha. Te llenan mucho por poco dinero. ¡Oye! ¿Qué te crees? No puedes hacer un comercial para tu restaurante en mi restaurante. Bueno, si me sigues interrumpiendo, obvio que no puedo. ¡Gracias!